Ecotan Water, un producto sorprendente, un tónico bronceador orgánico, lo último en belleza autobronceadora. Esta agua tonificadora autobronceadora ha sido específicamente creada para la cara, el cuello y el escote. En lugar de ingredientes artificiales, está formulado sólo con ingredientes orgánicos y naturales certificados de la madre naturaleza. Además, también es vegano y no testado en animales. Su formulación ligera no es comedogénica, no sufras si tienes la piel grasa, todo lo contrario, este tónico te irá genial. ¿Cuándo utilizaremos Ecotan Water? Cuando queramos mantener el brillo dorado del verano en el rostro durante todo el año. ¿Qué hará por tu piel aparte de broncearla? Gracias a su ácido y alurónico natural, es un hidratante muy efectivo y además cuenta con propiedades calmantes y antioxidantes que son verdaderamente excelentes para todo tipo de piel, incluso la piel con rosácea, con eczema y con acné. Con lo cual, ya te he dicho que si tienes la piel grasa o con poros o puntos negros, no vas a tener ningún problema porque no va a ser comedogénico. También nos va a proporcionar un hermoso brillo con un resplandor juvenil e incluso puede reducir la necesidad de usar ningún tipo de base ni de maquillaje. ¿Cómo debemos utilizarlo? Aplica Face Tan Water en la piel fresca y seca, al igual que un tónico, de hecho sustituye a tu tónico habitual. Úsalo algunos días seguidos para obtener el color deseado y después un mantenimiento dos o tres veces por semana en tu rutina facial. Es mejor usar tus manos y no un algodón, ya que con el algodón queda bastante producto empapado, con lo cual vamos a desperdiciar bastante producto. Consejos de la bella Carmela. Piensa en él como tu tónico habitual. Espera que se seque del todo antes de aplicar tu hidratante. No utilices otro tónico cuando estés usando Face Tan Water, ya que absorbería todo el color y no serviría para nada que nos pongamos un autobronceador. Importante, usar siempre antes un limpiador sin jabón y sin SLS. Súper importante, sabéis que toda rutina de belleza empieza por una buena limpieza. Si quieres prescindir de tu maquillaje todos los días, ya tienes una solución. Luce saludable y siéntete bien. Luce saludable y siéntete bien. Luce saludable y siéntete bien. Gracias.